Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hemos vuelto aquí a Ganadería Zorrillos porque nos han invitado a un tema muy especial y es el tema del campo del futuro, es decir, de nuestras actividades productivas en un futuro no muy lejano Tenemos el día de mañana una obligación muy grande los productores agropecuarios y es hacer valer nuestro voto Elegir los mejores representantes para las altas esferas del legislativo porque ellos son los que hacen las leyes que nos favorecen o nos desfavorecen Necesitamos no solamente toda la pujanza de cada uno de los productores agropecuarios de este país para sacar a este país adelante, sino todo el respaldo institucional, el legislativo, el ejecutivo y el judicial ¿Para qué? Para que con todo este combo podamos llegar a otros mercados Con todo este combo podamos mejorar las condiciones productivas del campo y así nosotros tener una Colombia tranquila, una Colombia en paz Muy, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación al mundo del campo Mi nombre es Santiago Valencia, actualmente soy senador de la República el tercer senador más joven que tiene hoy Colombia La verdad es que para mí es un orgullo, un honor haber sido invitado a este programa que tantas veces he madrugado para conocer todo lo que allí explican de ganadería, de agricultura y de todas las potencialidades de todo nuestro territorio en materia de agricultura y en materia de ganadería y en materia en general del campo colombiano y del medio ambiente Me siento muy contento y muy orgulloso de poder compartir con ustedes Como les contaba, soy senador de la República y también fui representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia en el periodo pasado En ambos periodos he sido miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente que es aquella que se encarga de todos los temas de asuntos constitucionales que a mi modo de ver son los temas más importantes para el país porque nuestra Constitución es la hoja de ruta es la carta de navegación del Estado colombiano hacia dónde vamos y eso hace que sea una comisión muy, muy importante Allí hemos trabajado temas de lucha contra la corrupción de justicia, de desarrollo económico a través de la innovación, la ciencia y la tecnología de juventud a través del deporte y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas de medio ambiente, que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante de seguridad ciudadana y de política social a través de la seguridad alimentaria otro tema de los que vamos a hablar más adelante pero no he sido ajeno al campo toda la vida he vivido en Bogotá pero también toda la vida he vivido en el campo porque siempre, de forma sagrada, todos los fines de semana nuestra familia visitaba la sabana de Bogotá en una pequeña tierra que tenemos allá y allá crecí así como estoy hoy rodeado de vacas, rodeado obviamente de cultivos, de producción y de gente buena y bonita que habita nuestros campos colombianos nuestros campesinos, nuestros emprendedores del campo a quienes obviamente respetamos y queremos y hoy no vengo como senador, vengo como un ciudadano como un ciudadano amante del campo como un ciudadano que conoce el campo aquí hablemos de todo un poco de cómo está la situación del campo hoy en Colombia de qué propuestas se pueden hacer de qué cosas hemos hecho ya por el campo colombiano desde el Congreso de la República y obviamente también que analicemos un poco las perspectivas, las situaciones y todo lo que está pasando en materia, por ejemplo de estigmatización de los campesinos o de algunas actividades productivas pero sobre todo a que conversemos hoy un rato de manera tranquila, de manera amable tratando de aportar soluciones discusiones sobre lo que está pasando hoy en el campo colombiano gran parte de mi vida me he dedicado a estudiar soy abogado, tengo una especialización en derecho administrativo y tengo una maestría en análisis económico del derecho me gusta la política, me encanta la política la política bien hecha la política de servir porque soy consciente de muchas de las problemáticas que tiene hoy el país y les contaba hace un instante algunos de los temas en los que hemos trabajado pero soy particularmente consciente de la situación en la que vive hoy el campo colombiano y de la situación en la que viven hoy los campesinos en Colombia soy consciente además de que si no atendemos de manera rápida y adecuada la situación que tienen hoy los colombianos que producen, que nos producen la comida que comemos todos los días pues vamos a tener un problema social muy delicado y vamos a tener un problema no solamente social sino de desabastecimiento y de problemas en las ciudades no podemos seguir permitiendo que nuestros campesinos no tengan verdaderas oportunidades en el campo y tengan que emigrar a las ciudades no podemos seguir permitiendo que sean los violentos los que de alguna forma manejen lo que pasa en las zonas rurales del país y no podemos seguir dejando que el Estado no llegue con sus servicios y con sus soluciones atender las necesidades de todos los campesinos me he preparado he estudiado y estoy listo para servir a Colombia pero no desde el escritorio no desde un libro sino conociendo la realidad desde el territorio con las botas y el sombrero puesto y obviamente siempre dispuesto a escuchar a entender y a proponer soluciones más leche en clima medio y cálido con guir y guirolandas de Criadero Vistahermosa Diprocar combate los hemoparásitos y anemian sus animales un producto de Laboratorio Skolvet creando bienestar controle moscas e insectos con platos atrapamoscas para distribución al por mayor paquete por dos platos producidos por las maquinitas del campo pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo para curar heridas y gusaneras yo recomiendo el EPCIT otro producto Zodiac para la ranilla huequera secadera y fiera de garrapatas Emox B12 un producto de Laboratorios Megabed ¿Quieres distribuir nuestros platos atrapamoscas en tu región? llámanos y hacemos negocios producidos por las maquinitas del campo Equipos de Ordeño Plusagro Salas equipos diseños y proyectos lecheros al servicio de todos los ganaderos Plusagro su empresa de confianza necesita la cosita del coso para su Toyota llámenos Toyocar de todo para su Toyota El reto que tenemos es muy grande el campo está huerfanito el campo está huerfanito todo el que quiera manosear el campo en el legislativo entonces lo hace sencillito eso hay prohíbanos hay prohíbanos esto prohíbanos esto espera ¿quién nos está defendiendo? nadie entonces la llamada desde Alfonso Uribe el mundo del campo es tenemos que empezar a presionar a los grandes gremios de este país para que estén allá también no solamente vendiendo cartones de registro haciendo ferias y pasando bueno y viaticando con los fondos parafiscales del sector agropecuario sino también estando presente en todo ese tipo de actuaciones que van a desfavorecer las actividades agropecuarias los mecanismos de presión la actividad sanitaria también es importantísimo manejarla desde el legislativo porque allá es donde se formulan todos los proyectos con los cuales tenemos que regirnos para hacer un campo más competitivo tuve el honor de crecer en el campo colombiano de crecer rodeado de bellos animales como estos de extraordinarias personas y de selvas de bosques de llanuras y de pastizales hermosos como los que estamos viendo hoy aquí y quiero que mis hijos tengan ese gran honor y esa misma oportunidad quiero que mis hijos Benjamín y Eloisa puedan crecer como lo he hecho yo ensuciándonos las botas llegando de barro desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie y sobre todo apreciando conociendo entendiendo la importancia del campo colombiano para nuestra propia supervivencia porque creo sin duda que la mejor forma de educar a nuestros jóvenes es que entiendan no solamente las potencialidades sino también las necesidades del campo colombiano y que es una responsabilidad de todos los colombianos sacar adelante todo este sector agropecuario y no solamente de quienes hoy trabajan de sol a sol para tratar de sacarlo adelante por mis hijos por Colombia es importante mantener todas estas bellezas todas estas riquezas pero sobre todo atender de forma social a quienes todos los días se sacrifican y madrugan y trasnochan para darnos un plato de comida en nuestra mesa el congreso de Colombia tiene muchas cosas por cambiar tiene muchas cosas que lamentablemente en las que no ha sabido legislar o no ha legislado bien y la imagen del congreso de la república no es la mejor entre los ciudadanos muchas veces por razones justificables y muchas veces por desconocimiento en el caso del campo colombiano al congreso le falta mucho le falta apoderarse todavía más de las causas del campo colombiano sin embargo si ha habido avances en materia legislativa en lo que tiene que ver con el campo y yo personalmente he participado en varios proyectos de ley que han beneficiado de una u otra forma a los ganaderos o a los agricultores el primer tema sobre el que les quiero contar es que fui ponente de una ley que volvió tipo penal autónomo el abigeato ¿qué quiere decir un tipo penal autónomo? que es un delito es un delito solamente el hecho de introducirse en una finca o en un lote ajeno a sacrificar un animal en el lote para robar su carne que es lo que conocemos como abigeato esto ya hoy es un tipo penal autónomo es un delito autónomo porque antes pues era considerado como hurto y los jueces y los fiscales tenían mucha dificultad para juzgar y condenar a quienes cometían este terrible crimen lo que hicimos fue volverlo como un delito autónomo propio y ya hoy en Colombia hay varias investigaciones por el delito de abigeato este es un delito terrible y ustedes lo conocen mejor que yo la mayoría de los ganaderos en Colombia son quienes tienen menos de 20 cabezas de ganado menos de 20 reces el 53% para ser exantos y más del 80% o el 83% aproximadamente tienen 200 reces es decir que estamos hablando que Colombia realmente es un país de pequeños ganaderos y pues que se sacrificaran animales en estas condiciones para robarse la carne de estos ganaderos pues muchas veces afectaba de manera significativa el patrimonio el esfuerzo y el trabajo de estos pequeños ganaderos le hemos dado herramientas a los fiscales y a los jueces para que los puedan condenar pero también hemos escuchado a los cafeteros que en muchas oportunidades han tenido que vender la carga de café por debajo del costo de producción recordemos o recuerdo yo al menos momentos en los que los han tenido que vender entre 500 mil y 600 mil pesos cuando la producción de una carga de café está por encima de los 700 mil pesos y esto era terrible porque evidentemente estaban trabajando para perder dinero y perdían todo el esfuerzo todo el trabajo todo el material todos los fertilizantes que habían precisamente utilizado para el cultivo de estas cargas de café creamos entonces en el congreso y yo lo apoyé de manera decidida como antioqueño como persona que ha estado cercana de muchas fincas cafeteras y de muchos pequeños cafeteros para generar el fondo de estabilización de precios del café lo generamos lo creamos con recursos públicos para que si en algún momento por alguna razón de la economía la carga de café vuelve a estar por debajo del costo de producción pues los campesinos no se vean obligados a vender estas cargas a más bajos precios de lo que le vale producirlo este es un acto de justicia que viene de la mano con otro proyecto que impulsó el gobierno nacional y que obviamente el congreso apoyó que es la agricultura por contrato muchos incluso empezaron a cultivar y ya tenían vendida la cosecha sin saber siquiera cuánto iba a valer en el futuro así garantizando el precio de venta este ha sido un programa que también ha funcionado ha funcionado bien y ha permitido dignificar el ejercicio del campesino otro proyecto del que soy coautor que fue iniciativa de mi bancada y que logramos aprobar es el de la promoción de la panela muchos paneleros en el país muchos cañeros que producían panela a partir de la caña pues estaban también vendiendo y casi que regalando la panela porque ni siquiera llegaban a venderla a lo que les costaba producirlo y de esto viven cientos de miles de familias en todo el país entonces hay un tema de promoción de la panela para que en el exterior nos compren la panela nos lo compren a buen precio que es una panela de buena calidad de excelente calidad pero además para promocionar también el consumo interno de la panela y obviamente también para ayudar a los campesinos que la producen y regular los precios en los que se vende finalmente al consumidor final de manera que si se ha hecho por el campo si han aprobado importantes proyectos repito falta mucho y en el siguiente segmento trataremos de analizar un poco la situación general del campo y de los campesinos y más adelante como les mencionaba pues también hablaremos de aquellas propuestas que tenemos para mejorar la vida en el campo para que sean empresarios del campo verdaderos empresarios del campo para que puedan vivir bien de la producción agrícola y pecuaria pero además sobre todo también para que puedan educar a sus familias darle dignidad a sus hijos cumplir sus sueños y salir adelante produciendo nuestro campo colombiano falta mucho pero ya se han hecho algunas cosas y sobre todo hay gente comprometida como yo en el Congreso de la República en seguir acompañando apoyando y aportando al crecimiento del campo colombiano PORSEN de Farber todos los beneficios de la vitamina B15 antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales reduce el daño muscular generado por el ejercicio PORSEN un producto de laboratorios Farber Shindaiwa los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado B45 la guadañadora incomparable nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio Shindaiwa la guadañadora japonesa más vendida en Colombia no dan leche ni para el desayuno el burú de la ganadería claro como la leche hombres y mujeres del campo tranquilos que volvió el Amil R el reconstituyente de siempre y en todo momento que ahora viene en dos frascos solo mezcla agita y aplica en el animal lo sabe todo encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza Botas Venus las mejores aliadas para el trabajo en el campo adquiérelas en el 310 435 3666 Terra 200 Oxitetraciclina 200 de larga acción cuando piense en Oxi piense en Terra 200 la cura para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Taller del ganadero corrales bretes básculas postes y establos facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes dos generaciones trabajando para el gremio ganadero PORSEN de Farber todos los beneficios de la vitamina B15 antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales reduce el daño muscular generado por el ejercicio PORSEN un producto de laboratorios Farber ahorita todo el mundo abraza hoy está todo el mundo de fiesta y esos amigos de todo el mundo mañana ya las blindadas atropellan a todo el mundo y pasan derecho y no conocen a nadie no podemos seguir siendo así en Europa en Estados Unidos hay grandes representantes del sector agropecuario en la política en el poder político legislativo ejecutivo y judicial y están defendiendo los intereses de la base en la pandemia el campo colombiano fue labanderado sí señores tenemos a nuestro campo trabajando para alimentar al país y en este momento de carestía el reto es poner a producir al país y pasa la pandemia pasa estas elecciones y quedamos otra vez abandonados en el campo ¿por qué? porque no tenemos allá metido trabajando por el campo personas que están representando los intereses comunes de todos los productores agropecuarios Colombia es un país privilegiado geoestratégicamente nos encontramos en un punto del mundo en la línea del Ecuador donde nuestra riqueza natural parece absolutamente inagotable tenemos la cordillera de los Andes con todos los pisos térmicos y que además tiene fuentes de agua en todas partes en el macizo colombiano en la sierra nevada de Santa Marta en el parque de los nevados y en cualquier cantidad de zonas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional tenemos una orinoquía llena de especies de fauna y de flora también llena de agua y absolutamente biodiversa una amazonía absolutamente rica que tiene no solamente el pulmón del mundo como lo conocen sino también fuentes inagotables de agua y de fauna y de flora tenemos dos bellísimos océanos que producen cualquier cantidad de especies marinas y de alimentación nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia no solamente bello por sus colores y por su capacidad de turismo sino también obviamente por la riqueza natural que encierra y parece bastante paradójico que a pesar de todas estas riquezas que tenemos repito desde la Guajira hasta el Amazonas desde la Orinoquía hasta la selva pacífica que nos catalogan en el mundo entero como una potencial despensa agrícola del mundo no tiene ningún sentido que en vez de estar produciendo grandes cantidades de alimento para exportar a todo el mundo no solamente para nuestro consumo interno sino para exportar todo aquello que tenemos la posibilidad de producir durante todo el año porque además la posibilidad de no tener esas estaciones nos permite producir todo el año todo tipo de comida parece bastante paradójico que Colombia hoy tenga los problemas que tiene en el campo colombiano el primer problema que uno encuentra cuando visita el campo colombiano es el envejecimiento de la mano de obra rural hoy los campesinos jóvenes ven a sus padres o a sus abuelos cansados enfermos sin calidad de vida y no quieren eso para su futuro se están yendo para las grandes ciudades esto supone un problema muy grande desde el punto de vista social no solamente porque en unos años no tendremos quien cultive la tierra sino porque estos jóvenes se están yendo a las grandes ciudades a engrosar las listas de desempleo y tristemente muchos de ellos terminan en malos pasos o simplemente consumiendo droga o en situaciones absolutamente desesperantes y complicadas porque nuestras ciudades tampoco están dando las oportunidades que necesitan nuestros jóvenes pero tenemos otro problema también y es obviamente la calidad de las vías rurales Colombia es un país netamente rural y quienes hemos tenido la bendición y la oportunidad de recorrer todo el territorio nacional sabemos que hay unas trochas muy difíciles que casi que me atrevería a decir que no han tenido ningún tipo de inversión desde la época de la colonia y que parecen más caminos reales que verdaderos caminos de productividad la dificultad de los campesinos hoy que producen en el campo para poder llevar a los centros de acopio y vender sus productos es absolutamente lamentable y difícil otro de los problemas que tienen nuestros campesinos es que no pueden acceder al crédito muchos de ellos quisieran tener un plante la posibilidad de tener algo de recursos para poder producir de manera adecuada el espacio de tierra que tienen para poder vender este producto y poder no solamente alimentar a su familia sino educar a sus hijos mejorar su vivienda o tener simplemente algo más de calidad de vida sin embargo hoy es más fácil simplemente con la cédula ir y presentarla para comprar una moto que de 10 o 15 millones de pesos que lograr un crédito de 5 o 6 millones para producir el campo pero no es solamente esto hoy los campesinos tienen que ir a comprar agroinsumos y fertilizantes que están carísimos hoy el bulto de uria vale aproximadamente 250 mil pesos carísimo hace un año estaba entre 70 y 90 mil pesos y ya estaba carísimo comparado con los precios de otros países que venden exactamente el mismo producto hoy los campesinos deben elegir básicamente entre comprar estos agroinsumos y fertilizantes muy costosos y trabajar a pérdida o simplemente no utilizarlo y producir poco igual sufrir de hambre o no tener los recursos necesarios para poder alimentar y mantener a su familia fuera de eso el campo no está dando ninguna oportunidad de progreso no está dando ninguna oportunidad de mantenerse bien y esto genera todas estas dificultades en los precios de alimentos que sufrimos en las grandes ciudades este casi que movimiento masivo de campesinos a las ciudades que nada ayuda tampoco otro de los problemas gigantes que tenemos en el campo colombiano es el problema de inseguridad y violencia tristemente los grupos armados al margen de la ley han casi que ensañado con las zonas más ricas del país desde el punto de vista natural para llevar a cabo allí sus actividades ilegales en muchos casos incluso obligando a campesinos humildes a trabajar para ellos o a llevar a cabo cultivos ilícitos simplemente para ellos poderse enriquecer y financiar la guerra que tienen es muy importante que el estado haga presencia inmediata y con toda su capacidad social y militar para no solamente desplazar a estos actores armados sino además también atender de forma adecuada a los campesinos de Colombia y poderles dar todas las oportunidades y poderles dar todas aquellas herramientas que necesitan para vivir bien como lo hemos dicho desde el inicio de este programa la situación del campo hoy es absolutamente dramática y complicada los campesinos viven momentos difíciles a pesar de que trabajan duro muy duro para podernos alimentar todos los días y necesitamos volcar todo el aparato del estado para que atiendan de manera adecuada las necesidades y por supuesto las propuestas y las visiones de todos estos colombianos que merecen toda la atención no solamente del gobierno sino de todos los colombianos que tenemos mucho que agradecerles mucho que reconocerles y mucho que acompañarlos para que puedan seguir todos los días llenando nuestra mesa de deliciosos alimentos evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos señor el ganado sigue desganado el jurú de la ganadería te entiendo esto es un milagro no es la sabiduría de Belamil que ahora viene en dos frascos solo mezcla agita y aplica en el animal encuéntralo en tu orden veterinaria de confianza controle moscas e insectos con platos atrapamoscas para distribución al por mayor paquete por dos platos producidos por las maquinitas del campo pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Hacienda Los Esteros en Yopalca Sanare somos criadores de la raza Nelor adquiera con nosotros pajillas embriones y toretes somos la ganadería del futuro Hacienda Los Esteros cosechadoras de arroz ultrarápidas marca Lobol eficiencia rendimiento calidad del producto y robustez con el respaldo de Tracto Comercial los invitamos a nuestras sedes en Bogotá Villavicencio y Yopal somos PUSPARNA el motor que impulsa el progreso del campo desarrollamos maquinaria con la mejor tecnología pensando en el avance del sector agrícola somos productores somos la fuerza del campo somos USPARNA controle moscas e insectos con platos atrapamoscas llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos producidos por las maquinitas del campo pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo existe otra circunstancia de la que dependemos todos los colombianos casi que todos los seres humanos dependemos de ello pero particularmente los campesinos o los productores del campo que lo sufren de manera directa y es el medio ambiente hoy todo el globo terráqueo toda la tierra y obviamente Colombia no es la excepción tenemos grandes retos en materia de protección del medio ambiente cada vez el clima parece ser más agreste las épocas de sol y de sequía son más fuertes son más dañinas y nos limitan cada vez más para alimentar nuestros animales o para regar nuestras plantas o nuestros cultivos pero también cada vez las épocas de lluvia son también más difíciles y hacen que el terreno ceda o que muchas veces incluso se afecte la producción por el exceso de agua el calentamiento global es una realidad que hoy en día no podemos desconocer y que a pesar de que Colombia no es uno de los mayores productores de CO2 en el mundo si es de los más afectados por encontrarnos en la línea del Ecuador y porque todo este hueco en la capa de Ozona afecta de manera directa y principalmente a todos los países que estamos en la línea ecuatorial en el Congreso hemos hecho importantes avances y aportes en materia de transición energética con el liderazgo del gobierno nacional que ha tratado de cambiar toda la generación de energía de los fósiles del petróleo de derivados del petróleo y del gas para pasarlo a energía eólica solar también hemos hecho esfuerzos importantes para cambiar los vehículos que tenemos que utilizan la gasolina o el ACPM a vehículos eléctricos más amigables con el medio ambiente fui también ponente de la ley de delitos ambientales que ya está actuando y que ya está dando sus primeros resultados era importante modificar todo el título de delitos ambientales del código penal porque lo que teníamos era viejo era obsoleto y mucho de lo que estaba allí contenido no correspondía a la realidad de la protección del medio ambiente que tenemos hoy allí creamos por ejemplo un delito que no existía y parece increíble uno lo dice hoy y pareciera absurdo que no existiera antes pero la verdad es que no existía allí creamos por ejemplo el delito de deforestación repito un delito que no existía un país como Colombia que tiene selvas que tiene bosques que tiene bosque andino que su riqueza radica precisamente en los bosques y en toda esta riqueza natural que tenemos no tenía el delito de deforestación y obviamente la deforestación ha sido obviamente un tema últimamente agravado por las circunstancias del país grupos armados al margen de la ley que están deforestando para cultivos ilícitos o que están deforestando para minería ilegal o que están deforestando para ampliar los predios donde tienen sus actividades ilegales hace aproximadamente 15 días una gran noticia en Colombia el primer imputado por el delito de deforestación en el país un bárbaro porque no tiene otro apelativo que arrasó con más de 70 hectáreas de la selva amazónica simplemente para poder ampliar unas cuantas hectáreas más su ato ganadero esto es muy grave porque si bien es cierto necesitamos la ganadería necesitamos la agricultura también tenemos que proteger nuestro medio ambiente es muy fácil y la ecuación es muy simple si no tenemos selvas si no tenemos bosques no tenemos aire no tenemos agua y por lo tanto no tenemos ni ganadería ni agricultura hay que definir en Colombia claramente delimitar claramente todas las fronteras productivas y todas las fronteras de protección del medio ambiente nuestros parques naturales deben mantenerse como parques naturales y las zonas de producción agrícola o ganadera deben mantenerse como zonas de producción agrícola y ganadera pero si seguimos atacando nuestro medio ambiente simplemente no vamos a producir nada pero también es muy importante que dejemos de estigmatizar a los productores del campo y a los ganaderos en Colombia han hecho una comparación que es absolutamente temeraria y terrible han dicho quienes son enemigos de la productividad del campo que es que la ganadería genera altos índices de CO2 y que esto ayuda al calentamiento global del que hablábamos al inicio lo que no saben es que estos estudios se han desarrollado en países europeos donde hay estaciones y donde en el invierno tienen que estabular a todos estos animales generando gran cantidad de CO2 y generando alguna afectación pero en Colombia y puedo dar fe de ello la mayoría de los ganaderos son amantes absolutos no solamente de los animales sino del medio ambiente y la mayoría de ellos porque conozco muchas fincas muchos atos ganaderos de pequeños medianos y grandes ganaderos que tienen un amor inmenso por el medio ambiente y por los animales que además dejan que la fauna y la flora nativa de los sitios donde están florezca y además estén en las zonas protegidas dentro de sus predios que utilizan de manera responsable y decidida eventualmente agroinsumos o fertilizantes que puedan ser dañinos para el agua o para la tierra muchos de ellos incluso ya se han trasladado a abonos orgánicos u otros tipos de mejoramiento para la productividad del campo hay que dejar de estigmatizar a quienes producen en el campo a los ganaderos porque lo que han dicho con saña con mentira simplemente para generar odio y para generar digamos de alguna forma una confrontación entre los diferentes colombianos pues no es más que una mentira para simplemente justificar su demagogia y su populismo la ganadería puede ser y es en Colombia amigable con el medio ambiente y los ganaderos son conscientes en su mayoría de la necesidad de proteger el medio ambiente para poder incluso mantener sus negocios y poder seguir dando un poco o un pedazo de carne para todos los colombianos que la queremos en nuestra mesa de manera que desde el congreso se han hecho avances importantes en materia de protección del medio ambiente de transición energética seguramente todavía podemos hacer mucho más pero estoy seguro que la mayoría de los productores del campo y de los ganaderos también hacen su parte para proteger el campo y para proteger el medio ambiente bueno amigos tal adiante y se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese cualquiera en nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de youtube no hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier parte de este planeta que rico sería que nosotros desde los altos poderes del estado tuviéramos algún tipo de blindaje del sector agropecuario que sembráramos maíz y cuando salga la cosecha grande no nos llegue el buque que cuando tengamos la leche a buen precio no nos llegue el buque que cuando tengamos la posibilidad de volver a sembrar cebada sembrar trigo sembrar arvejas sembrar lentejas sembrar garbanzos que todo eso se producirá en este país no nos llegue el buque ¿por qué? porque todo eso se forma desde el poder arriba arriba las manos esas y los mágicos que estamos eligiendo mañana por eso necesitamos que todos estos ejecutivos altísimamente calificados con plata agropecuaria plata generada desde el campo vuelvan al campo a volver esto una gran empresa una gran institución donde todos nos beneficiemos y sobre todo donde seamos lo que nos merecemos una potencia a nivel mundial en productos agropecuarios soy un político joven tengo 38 años y he sido criado entre el campo y la ciudad pero conozco perfectamente las necesidades las vicisitudes las dificultades del campo colombiano conozco y entiendo perfectamente la desilusión el divorcio que hay hoy entre la ciudadanía y la política tristemente tristemente muchos políticos se han dedicado durante muchos años a mentir y esto ha hecho que buenos ciudadanos decidan no volver a creer y no volver a participar pero esto genera un círculo vicioso inagotable cuando los buenos ciudadanos cuando los ciudadanos trabajadores cuando los ciudadanos que hacen bien su trabajo por su familia y por su patria dejan de votar los que compran votos los que dicen mentiras los que tienen maquinarias maliciosas son los que eligen a los representantes en el Congreso de la República y el que no participa en política la padece y soy consciente de que hay que hacer las cosas diferentes les contaba al inicio llevo 8 años en el Congreso y no tengo una sola investigación ni penal ni disciplinaria ni mucho menos fiscal he hecho mi trabajo con disciplina con entrega con profundo amor por Colombia pero es muy importante que todos los ciudadanos participen es muy importante que ustedes conozcan quienes somos los que estamos pretendiendo llegar a representarlos en el Congreso de la República porque el Congreso eso es importante en el Congreso se hacen las leyes las reformas constitucionales que se hacen en el Congreso los afectan positiva o negativamente es decir que si dejamos que otros elijan por nosotros estamos dejando que personas que de pronto no tienen la capacidad la hedoneidad o el amor por el campo lleguen allí y no sepan desde un escritorio cómo funcionan las cosas en el campo y tomen las decisiones equivocadas decisiones que afecten el día a día de todos nuestros campesinos y que afecten el día a día del campo colombiano la invitación cordial y cariñosa es que no dejen de participar ustedes son gente buena laboriosa y patrótica y el Estado necesita que personas buenas hagan un estudio juicioso de los candidatos y que elijan a conciencia y de corazón que no vendan su voto que no vendan su voto por 50 mil pesos o por un tamal porque los 50 mil pesos de hoy son el hambre de mañana lo que necesitamos es gente comprometida que conozca el campo y que esté dispuesta a hacer desde la democracia y la libertad las reformas que se necesitan para mejorar la calidad de vida no solamente de los campesinos sino de todos los colombianos y sobre todo garantizar paz y oportunidad para todos y una vida digna y obviamente el reconocimiento de quienes laboran y que como lo he dicho tantas veces en este programa ponen un plato de comida en nuestras mesas no dejen de participar no dejen de investigar no dejen de buscar quienes los pueden representar de manera adecuada en el Congreso de la República y el próximo domingo vayan bien tempranito después de ordeñar después de hacer sus primeras actividades en algún momento en la mañana cuando les quede un ratico que sé que es poquito porque trabajan mucho a ir a depositar su voto democrático muy buenos días desde aquí ganadería zorrillos nuevamente una bienvenida mi nombre es María del Rocío Zapata campesina creadora de ganado con convicción de que este es el mejor país del mundo que es un país que tenemos también responsabilidades una de esas responsabilidades se llama votar votar por quien por quien ustedes quieran pero hay que votar muchas mujeres dieron la vida porque nosotras tuviéramos ese derecho hasta 1955 las mujeres no tuvimos cédula no éramos un ciudadano sino éramos un ente común y corriente que no tenía ni siquiera ese derecho y muchas mujeres dieron su vida trabajaron por ese derecho así como comunidades negras como hombres y mujeres de la comunidad negra lo hicieron y al fin lo consiguieron pero lo consiguieron ellos antes que nosotras las mujeres hoy tenemos la oportunidad de ir a votar y tenemos la responsabilidad de ir a votar tenemos que decidir quienes son las personas que nos van a legislar y después quien nos va a mandar en este país y quien va a tomar la directriz de este país nosotros los campesinos tenemos un pedacito de tierra que como decía mi nina la señora que me crió a mí yo no he visto un entierro con trasteo pero por lo menos nos creemos dueños de un pedazo de tierra y le gastamos todo nuestro esfuerzo todo nuestro trabajo para que las cosas funcionen muchos de ustedes han visto la evolución de esta finca de ser un desierto donde no había ni un árbol donde solamente hasta los 5 años después de que yo pude adquirir el primer pedazo se oyeron sapos y hoy es no solo la finca mía sino todo este valle que ustedes están viendo al fondo pudimos convencer a la gente que hay que tener árboles hay que tener pisos de comida hay que respetar la biodiversidad y hemos tenido un proceso de resilvestrización impresionante hoy ya tenemos chigüiros tenemos babillas iguanas conejos patos toda clase de aves hace poco nos encontramos con un osito hormiguero los animales salvajes es para que estén salvajes pero los ganaderos y los agricultores podemos hacer cosas para que eso se respete y yo creo que este país hay que defenderlo y hay que defender el mundo y eso es lo que nosotros estamos haciendo creyendo en esa biodiversidad en ese respeto por la naturaleza en esa armonía con la naturaleza y también tenemos la obligación de votar votar por quien porque usted esté seguro de que va a ser una buena labor no voten por un tamal no voten por 50 mil o 100 mil pesos voten pensando en la familia yo no uso agroquímicos porque creo que voy a tener creo que voy a tener nietos y algún día bisnietos tengo tengo mi hija y no quiero que el mundo se acabe pero esto esto no solo es el concepto de biodiversidad de respetar la naturaleza es también respetar el país yo los invito a todos a ponerse la mano en la conciencia y a ir a ejercer el voto se dicen muchas cosas que los políticos son corruptos que mi voto se pierde no su voto no se pierde su voto se pierde más si usted no vota porque los otros van a tener mucha más fuerza que usted en ese voto en lo único que somos iguales absolutamente iguales es en el voto su voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier persona que el del más rico que el del más poderoso que el del más fuerte que el de que cualquiera su voto vale exactamente lo mismo ejerza ese derecho y además no solo es ejercer un derecho es una obligación moral que tenemos con el país yo quiero decirles que hay a nosotros los del campo no tenemos mucho respaldo a nivel político ni siquiera con las entidades que tienen que ver con el agro es muy raro encontrar una persona que sepa que conozca los problemas del agro y siempre he pensado que para poder solucionar un problema lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente que hay un problema si usted no sabe no es consciente que existe el problema nunca lo va a solucionar y hay muchas personas que el agro es simplemente pensar que los ganaderos somos unos expropiadores de tierra que no respetamos la naturaleza que solo producimos CO2 cosa que absolutamente no es cierta la forma nuestra de producir es completamente distinta a la forma de producir en los países desarrollados donde hay unos feedlots de 20 mil 30 mil animales que todo el tiempo están produciendo CO2 porque hay que sembrar un maíz hay que sembrar una soya hay que hacer una cantidad de cosas que todo produce CO2 hay que transportarlos hay que dárselos y esas vacas ahí estabuladas comiendo una cosa que no es natural producen CO2 nuestras vacas miren donde están este valle hace 30 años era un desierto mírenlo hoy ha habido una conciencia de la gente para sembrar árboles para tener esos tres pisos de comida donde en una tierra como la nuestra que en la mayoría del año es muy difícil nosotros podemos tener solamente uno máximo uno y cuarto animales por hectárea miren la cantidad de árboles que hay por hectárea miren la masa de producción de pasto de arbustos produciendo oxígeno cambiando esa porquería que tenemos en las ciudades de producir CO2 aquí no la estamos produciendo en Colombia el 83% de los ganaderos de este país el 83% de la ganadería de este país está en manos de ganaderos que tienen menos de 50 animales cada uno o sea es una economía absolutamente de subsistencia donde hay árboles de frutas donde hay yuca o si están en tierra caliente o papas si están en tierra fría donde hay muchos cultivos donde hay muchos árboles frutales donde hay árboles maderables donde tenemos que tener tres pisos de comida porque si no no somos capaces de alimentar los animales en las épocas extremas de lluvias o de escasez de lluvias estamos en este momento en un punto donde hace 30 años usted no veía un árbol y hoy vemos toda absolutamente toda la región cubierta de árboles y muchas cosas de estas se las estoy diciendo porque nosotros siempre pasamos así como de ladito todas las cosas que nos dicen y todas las cosas que nos pasan pero yo creo que nos tenemos que sacudir esa responsabilidad del voto esa responsabilidad que tenemos las mujeres por votar yo creo que uno tiene que votar por la gente que si le puede a uno ayudar que si está consciente de cuáles son los problemas porque para solucionar un problema lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente del problema y respecto a eso señores que pena meterme en sus casas pero yo creo que uno tiene que votar por la gente que si le puede a uno ayudar que si está consciente de cuáles son los problemas porque para solucionar un problema lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente del problema y esas dos personas que yo conozco y por quien yo voy a votar son para el Senado Centro Democrático número 8 Santiago Valencia Cámara Cundinamarca Rubén Darío Molano 101 porque porque son las personas que conozco que si están enteradas de cuáles son nuestros problemas de qué se puede hacer de cómo pueden ayudar una sola persona no dicen que una golondrina no hace verano pero pero si son personas que son conscientes del problema y que han hecho muchas cosas por nosotros los campesinos los ganaderos esos eso que dicen los ganaderos y se llenan 83% de la ganadería en Colombia está en manos de personas que tienen menos de 50 animales el 58% del ganado en Colombia está en manos de personas que tienen menos de 20 animales estos esto será pues esos superterratenientes que hay que acabar y que hay que que están dañando el mundo no nosotros no estamos dañando el mundo los colombianos somos diferentes los colombianos metemos el hombro hacemos cosas y tenemos ese derecho y esa obligación de votar yo les pido a ustedes sea por quien sea ya les conté por quién voy a votar yo y por qué voy a votar porque conocen la problemática porque son unas personas que cuando uno las necesitan ahí están y señores sea por quien sea pero en lo único que ustedes son iguales a los demás es en ejercer el voto yo les pido que voten por quien sea y y y y y y y Gracias por ver el video.